¡Oh! Piénsalo bien José Qué guapo que está Luis Jara Voy a elegir a Luis Jara ahora ¿Ya? Yo, es divertido, cuando trabajábamos en la televisión Yo creo que con Lucho No teníamos tan buena relación Teníamos una buena relación Pero no tan buena relación como la que tenemos hoy día Fuera de la televisión o la que hemos desarrollado fuera de la televisión Que nos llamamos Nos juntamos, nos vemos José, Lucho te llamó cuando te fuiste de Mega No solo me llamó cuando me fui de Mega O sea, Lucho me dijo Voy a repetir lo que él me dijo Me dijo, si yo hubiese estado ahí No te habría dejado solo ¿Y tú lo llamaste a él cuando se fue? O sea, siempre he hablado con él De hecho, me tocó reemplazarlo cuando le descubrieron el tumor en las cuerdas vocales Y fue Lucho Jara quien pidió que yo lo reemplazara Habiendo tenido dos opciones más Entonces, yo creo que tengo que... Vaya, tener que cogerlo a él Lucho Jara en la continuidad